Hola amigos, ¿qué tal? Hoy les presento 100 Souls. Bueno, no sé si lo pronuncie bien, pero en fin, es un hat de slash bastante bueno. Y pues, a ver, ¿qué les puedo decir? En Google Play lo he buscado y no lo he encontrado, pero en APK Pure sí. Así que les voy a dejar el enlace en la descripción del video. Va bastante bien, tenemos un pequeño tutorial que dice que usar el Virtual Path para mover el carácter. Bueno, como verán, está bastante guapo el juego. Y es en 3D en su totalidad, miren, puedo explorar todo el... Tengo visión alrededor de todo el mapa, de todo el área, toda la zona esta. Y bueno, salieron los enemigos, vamos a ver el combate. Está bastante guapo, miren eso. Joder. Y parece que esto es parte del tutorial también, ¿eh? Podemos esquivar ataques, ¿ok? Carga un poco, luego podemos esquivarlos de nuevo. Y así sucesivamente hasta derrotarlos, ¿no? Vamos a derrotarlos de una vez. Ok, dice que esquivemos. Para poder derrotar a los enemigos. Y va directamente hacia el enemigo, o sea, es como que lo tiene seleccionado ya de manera automática. Vamos a seguir la flecha. Para continuar con la misión, enemigos un poco más fuertes. Nos salió la skill. Vamos allá. Dale, perfecto. Ojo que tenemos ataques aéreos, ¿eh? Miren eso. Joder. Tienen voz propia. Madre mía. Creo que esto un poco como que lo supera al Darnes Raices. Darnes Raices, como quieran llamarlo. Miren. Habilidades aéreas. Joder, y pa'l suelo. Venga. Me gusta este tipo de juegos así y son bastante dinámicos. Vamos a ver qué más cositas podemos ver, ¿no? Está bastante, bastante guapo. Genial, genial, amigos. Bueno, continuamos la flechita esta. A ver qué nos traen por acá. Miren ese castillo al fondo. Está lleno de... Joder. Joder. Kailin. Un monstruo. Este se llama Raimon. Perfecto. Se me está golpeando. Joder, déjame terminar la conversación. Jodido escorpión. Eh... Stun. A ver, ¿este es un Stun? Genial, miren. Miren eso. Joder. Lo mando al carajo de una vez, ¿eh? Miren ese escorpión. Guapísimo, ¿eh? Guapísimo, pero... Hay que cuidarnos. Venga. Vamos a darle sus... Vamos a darle sus caricias. Joder. En el aire lo masacro, ¿eh? Miren esto. Vean estos combos. Joder. Creo que le he bajado toda la vida en el aire nada más, ¿eh? Vamos a estuñarlos. Y ahí queda, ahí queda. Perfecto. Muy bien. El castillo todo destruido. Acabamos con el escorpión. Genial. Joder. Dice que vaya a buscar algo en el castillo. Bueno, lo poco que puedo ver acá es que está diciéndole a Kaylin que vaya al castillo, que necesita ayuda, ¿no? Ok, van para allá. Perfecto, van al castillo. Joder, ¿qué tenemos por acá? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si hay algo, algo bonito. Esperemos que... Ojo, ojo. Tenemos cinemática. Ok, ok, amigos. Los dejo, los dejo. Madre mía, los escorpiones. Madre mía, los escorpiones. Madre mía. Madre mía. Ahí está Kaidun Joder, ¿está vivo? O viva Ahí están nuestros héroes Ah, tiene buena habilidad, ¿eh? Qué gráficos, madre mía Se ha salvado, pero falta la otra Su hermana, o quien carajo sea Bueno, el castillo se va al carajo Escaparon Uff, qué tensión, qué tensión Y, bueno, se murió su hermana, su hermano, quien haya sido Diez años después Joder, vaya, vaya, ¿eh? Interesante juego, pero carajo, y un español Bueno, en fin ¿Y qué tenemos por acá? ¿Y esto qué es? Diez años después, ¿qué han crecido? A ver, este... bueno, no sé quién es Y acá también hay este... hombre y mujer Bueno, me imagino que eran hermanos Me imagino, ¿no? Son ellos ¿No? ¿Habrá muerto quién? ¿El hermano? ¿El hermano? ¿Quién será? Podemos elegir dos personajes, ¿ok? Clase femenino o masculino Como ustedes quieran Yo voy a elegir... bueno, este de acá Y tenemos peinados, ¿ok? Tenemos rostro Peinado automático Ojo con eso, no podemos cambiar la forma Como en otro juego Como en el Ranger of Ovilion, por ejemplo Lo voy a poner así Me gusta, está bastante bien Eh... color de cabello Vamos a ponerle un color negro Color de piel, este... no tan blanco No tan blanca, este... A ver, ahí está bastante bien, ¿no? Y color de ojos también podemos ponerle, ¿no? Rojo, verde... bueno, vamos a ver en verde Armaduras, ¿ok? Armaduras para iniciar Me imagino que será... no, esta es una vista nada más De cómo se ve Eh... lo voy a dejar ahí Venga, vamos a colocar un nombre Este... cualquiera Esa ya yo lo estoy usando Así que vamos a ponerle Astoria Perfecto, ya terminamos lo que es el tutorial Un pequeño video, un trailer Una cinemática del juego Eh... cómo ocurrió todo en esos tiempos Y está bastante bien, ¿no? Miren, al parecer lo han criado bastante bien al niño Porque es un niño Se ve claramente ahí un niño Bueno, con los rostros estos Es que ni cuenta me di quién era hombre o mujer Pero bueno, en fin Bueno, bueno, empezamos Hay un mundo bastante guapísimo Miren eso Este... la santa ciudad de Herce Me imagino El refugio de los humanos No es algo así El Herce Castle, ¿ok? Como verán ahí El amigo Raymond Nuestro tutor Y está hablando en chino, creo En japonés En chino Solo que claro Está traducido acá al inglés, ¿no? En sus títulos Bueno, pasamos de él Bueno, a ver ¿Qué tenemos por acá, amigos? Miren esos gráficos Miren, las nubes O sea, el apartado gráfico del mundo La zona esta está bastante genial El sol Y ojo que podemos, creo Modificar los gráficos Pero eso será ya más adelante De momento tenemos un pequeño tutorial por acá Bueno, está bastante guapo El sonido del agua Podemos ir por acá Miren esto O sea, genial Un juego así, amigos La verdad vale la pena jugarlo Quizá más adelante Ya cuando esté disponible en la Play Store Lo pongan en español, ¿no? Sería muy bueno Pero hacer un Hadeslash Pues, claro Hay que darle a la acción Nomás, ¿no? Malditos orcos A tomar por saco, cabrones Venga Madre mía La batalla está bastante bien, ¿eh? Es decir, este El movimiento La fluidez El ataque y todo Está bastante guapo Bastante guapo Espero que les guste El juego, amigos Bueno, el que lo quiera descargar Está en la descripción El enlace Para pasar el rato Y avanzar algunas misiones Está bastante bien Miren esto Lo coge con el arma Lo estunea Y los manda directamente al infierno Genial, genial Genial esto, genial Vamos a ver qué más dice Bueno Creo que ya acabamos ¡No! Miren eso Madre mía Se lo ha llevado a la torre como si nada Como si fuera papel Miren esto Vamos a matar eso La chimera La chimera La chimera, ¿no? Madre mía ¿Qué es esto? Qué asco de bestia Una combinación media rara tiene Venga Vamos a darle Vamos a darle con todo Bueno Me da igual Este No creo que me mate ¿No? Es el tutorial Pero miren Esta vía No se baja con nada Joder Venga Este Poder especial Parece que él nos va a acompañar O sea Vamos a tener acompañantes aquí Miren eso Miren eso Miren eso Le di, le di Lo tumbamos Perfecto, vamos Vamos allá No, no podemos No podemos, no podemos Amigo Es que no le hemos bajado nada de la vida Y no sé si esto se podrá matar O ¿Qué carajos? Y nos mandó al carajo Es que no sé Está bastante interesante esto Miren Nos ha salvado La Ahí no me acuerdo su nombre Esta Pero se ve que es más fuerte Bueno Entre los dos ya Como que lo joden un poco ¿No? Ojo Que está bastante fuerte Con sus cadenas y todo No puede No puede Se va Se va el cabrón Perfecto Master Seidio Ah, Kailin Se llama Perfecto Bien Bueno Este El tutorial es bastante extenso Diría yo Porque miren Todavía no acabamos Bueno En fin Este A ver Ya tenemos por acá Otra Este Saint-Esteia Perfecto Estamos en Jersey Ok Este Bueno Tenemos varias zonas ¿No? Como verán acá Varias zonas Para desbloquear Y ir avanzando Bueno Típico Como el Darkness Rises Que les digo El Dark Avengers El Darkness Reborn Todos esos juegos Así De este estilo Pero claro Este es un poquito Ya más avanzado Tengo que seleccionar acá Y continuamos Con el tutorial Madre mía Podemos modificar Un poco la cámara Al dejar Acercar Este También Lo podemos dejar En manual Ok Así está bien ¿No? Para que no se vaya Por todos lados Así está perfecto ¿No? Automático Si queremos Yo lo voy a alejar Un poco Para tener Un poco más De visión A los enemigos Perfecto Este es el boss Ancient gold Perfecto Es un ghoul Un gold Vamos a darle Una vez Perfecto Le damos ahí Kailin Este Estunéalo Perfecto ¿No? Le vamos dando Le vamos dando A saco A saco ahí Con todo Pero no hace nada De la otra No pelea ¿O qué? ¿Qué está haciendo? Está paseando nada más Vamos, vamos Vamos a darle Vamos a darle Si le das bien Lo puedes estunear Si no le das bien No lo estunea Atención con eso Bueno, bueno Está interesante Está interesante Está interesante esto Bueno, con respecto A la historia No me entero de nada Pero con misiones Y todo Pues va bastante bien El juego Tenemos una victoria Le damos a salir Y listo ¿No amigos? Este ya Con respecto a eso Vamos a ir avanzando De nivel Damos nivel 2 Por ejemplo Tenemos un alma De esas Podemos desbloquear El otro nivel Y así sucesivamente Bueno amigos ¿Qué les ha parecido El juego? Sus opiniones Sugerencias Dejámoslo en los comentarios Ustedes saben ¿No? Cualquier cosita Duda o consulta Les estaré respondiendo El enlace Se los dejo En la descripción Del video Yo me quedo por aquí Matando más Bichos estos Y pues nada Un abrazo Para todos amigos Que empieza la acción Saludos a todos Disfruten el juego Y pues nada Nos vemos en un siguiente video Amigos Adiós Despídete Despídete Como debe de ser Perseguida ahí Por esos asquerosos orcos Nos vemos amigos Nos vemos Saludos a todos ¡Suscríbete al canal!